Noticia de último momento, intentaron asesinar a Donald Trump, le dispararon en una oreja, lo hirieron, miren, no lo puedo creer. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, decirles que el tirador, están hablando de un tirador, está muerto, es lo que está confirmando la cadena CNN, de acuerdo al Departamento de Justicia. Una investigación que está en marcha y espero en algunos minutos todos tengamos un poco más de detalles de quién era el que intentó asesinar al expresidente Donald Trump. Creo que lo que no mata fortalece, creo que la visión del presidente Trump, levantando el puño, y que en un momento cuando todos lo rodean dicen, esperen, esperen, levanta el puño dando esa señal de fortaleza en un momento tan crítico. La verdad que vi una y otra vez la imagen, decía, ¿cómo puede ser que a esta altura no haya habido escudos Kepler para protegerle un poco más? Había un custodia levantando el puño para protegerle la cara. La verdad que, lamentablemente, con el historial que tiene Estados Unidos de asesinatos de presidentes y candidatos a presidentes, que no haya algo más que solamente hombre rodeando a este candidato. Yo creo que, bueno, le leo, el presidente Trump se encuentra bien, está siendo examinado, está en el centro médico, el presidente Biden diciendo que ya recibió un informe sobre la salud del expresidente, y a partir de ahora el clima seguramente se va a enrarecer, o todo dependerá también de que se haga políticamente con lo que acaba de suceder, ¿no? Bueno, porque vale todo, lamentablemente o no, digo, en el juego político todo vale, esto irremediablemente se mete en la campaña y creo que todos estamos esperando que hable Trump, ¿no? Bueno, claramente, por eso. Primero ver quién fue el tirador, a quién representaba, si era un loco, si representaba a alguien políticamente, qué interés tenía, si estaba esta persona sola o había más personas, digo, creo que tenemos más preguntas que certezas claramente, lo que sí es enrarece aún más la campaña, esperemos que esto no se torne en algo aún más violento, recién vos hablabas de todas las medidas de seguridad que se empiezan a tomar, creo que tiene que haber un gesto claramente del presidente Biden, dando un comunicado oficial o llamando al presidente, seguramente esos detalles los vamos a tener, digo, de Biden llamando a Donald Trump, pero todo también depende de cómo tome el expresidente lo que le acaba de pasar, ¿no? Esto, lamentablemente, como te digo, no es algo nuevo, se me vienen varias imágenes, no solamente la de Kennedy, la de Bobby Kennedy, digo, tantas situaciones que en la democracia estadounidense han pasado, ¿no? El tema de la violencia, buscando de esa manera terminar con enemigos políticos. La pregunta es quién estuvo detrás, si es más que una persona, un loco, si es una organización, pero bueno, lo importante es que el expresidente está bien y todo esto, como hablamos también en un contexto extraño para una campaña presidencial, porque tenemos a un contrincante de Trump que los propios demócratas le están pidiendo que se retire por una cuestión de salud. La verdad que es una campaña atípica y les diría que es la campaña presidencial más importante de las últimas décadas en los Estados Unidos, no solamente para la política interna de ese país, sino también para lo que pueda pasar en el mundo a partir de quien gane la elección presidencial, ¿no? Algo de lo que dijiste, Andrés, obviamente tenés un ojo diferencial al nuestro con los gestos. Si uno solamente viera la comunicación no verbal de Trump en el instante posterior al atentado, a la detonación, se lo nota frenándose, buscando a la cámara, levantando el puño, mostrando también la cara de voy a dar pelea, ¿no? Uno puede interpretar qué significa esa comunicación no verbal, que tampoco es tan común, porque ante estos eventos rápidamente la persona que está bajo ataque inmediatamente quiere cubrirse, quiere salvar su vida, ¿no? Tenemos muy vistas estas imágenes de alguien corriendo, saliendo, dejándose llevar por el servicio de seguridad, pero acá Donald Trump detiene al servicio de seguridad, abre un hueco entre la gente del servicio de seguridad, saca su puño y pone su cara como de voy a dar batalla, ¿no? Acá ya hay algo que nos va a mostrar un poco por dónde va a ir el discurso de Donald Trump, más allá de la investigación, por dónde va a ir ahora la campaña. No hay nada que pueda conmigo, ni siquiera las balas, ¿no? Claro. Se escucharon varios disparos, la verdad que hay que ver desde qué lugar vino el disparo, porque no se vio afortunadamente nadie herido atrás del presidente, en un momento se rosa cuando estaba de costado, la oreja derecha, entonces hay que ver si los disparos vinieron del lado izquierdo, mirando la pantalla, viendo nosotros el discurso, pero bueno, claramente algo que uno podría pensar que ya estaba en el pasado, en la política de los Estados Unidos, lamentablemente sabemos el tema de los tiroteos, lo fácil que es el tema del arma, el tema de la seguridad, cómo alguien pudo entrar o pudo estar tan cerca, o en los alrededores con un arma, bueno, seguramente como vos lo decías, esto va a cambiar el curso de la seguridad en la campaña, pero me parece que es muy importante que no se agite aún más la situación de crispación que hay en los Estados Unidos, ¿no? A partir de este hecho, y que no haya gente que busque tomar revancha a partir de lo que acaba de pasar, me parece que es muy importante que Trump, como hombre que está mostrando su liderazgo, ponga un poco de paño frío, si bueno, nada, que la campaña transcurra lo más tranquilamente a partir de lo que acaba de pasar, ¿no? Me parece que es muy importante para la democracia estadounidense. La información hasta ahora confirmada es que mataron al atacante, al tirador, el tirador fue abatido, ahora sí podemos hablar de información confirmada, el tirador, la persona que atacó a Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos, fue abatido por el servicio secreto. Bueno chicos, como vieron acá entonces, como dije también al inicio del video, intentaron ni más ni menos que asesinar a Donald Trump, como ya pasó otras veces en Estados Unidos y en otras partes del mundo, en este caso no es un presidente en el ejercicio, digamos, en este momento, pero sí que lo fue obviamente y es el candidato para este año para las elecciones junto con Joe Biden, su rival, bueno, no se sabe si Biden se va a presentar o no, pero me parece gravísimo esto que pasó en un acto de campaña de Donald Trump que no se sabe bien, todavía no hay mucha información, si fue un francotirador, si fue una persona con otro tipo de armas, sí, pero lo que sí se sabe es que lo abatieron, sí, abatieron al tirador, a la persona que le disparó y le dio en la oreja, como vieron acá, no sé si voy a poder poner esas imágenes o no, pero lo hirieron en la oreja, sí, había sangre, se veía y lo que más me impactó de todo es, o sea que a pesar de toda la seguridad que hay, sobre todo, imagínense en Estados Unidos, imagino el país con más seguridad de todas en este tipo de cosas, que le haya pasado igual esto, me da un poco de miedo que pueda pasar algo así acá en Argentina con el tema de mi ley, toquemos madera de que a nadie se le ocurra hacer algo así y bueno, realmente impactante la información de último momento, como les digo, de este intento de asesinato, claramente, porque le pegó acá un centímetro, dos centímetros más acá y no la contaba, este, nada, realmente impactante, déjenme en los comentarios qué opinan de todo esto, este, y no lo puedo creer, la verdad, que le haya pasado a Donald Trump porque es una personalidad muy fuerte, ¿no?, en el mundo, de las más fuertes del mundo, diría yo, y nada chicos, dejen un me gusta para más videos, suscríbanse al canal si todavía no están suscritos, esto es Milenius y nos vemos en el próximo video, chau.